grabar y empezamos vamos a hacer una una pantallita un trabajo con control de formulario de una de un servicio de hotelería vamos a empezar con los clientes siempre hay clientes entonces vamos a colocar acá código nombre nombre apellido 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 vamos a poner fecha de nacimiento país o nacionalidad y su teléfono y esos son los datos que vamos a manejar vamos a colocar aquí c01 se va a ser el código de los clientes y vamos a hacer simplemente cinco clientes vamos a colocar cualquier nombre apellidos y una fecha de nacimiento vamos a colocar en perú y 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 Ya está. Y unos teléfonos acá. Bien, jóvenes, ahí tenemos. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, vamos a ver los bordes. De ahí les voy a mandar la captura de estos. Vamos a ver acá un colorcito, acá vamos a ver negrita. Y hay que dar el nombre a esta base de datos. Acá nada más, los títulos no, ¿ya? Se selecciona y se le da acá clientes. Clientes. Ya tenemos clientes. En otra hoja vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar código. Código. Nombres. Apellidos. Y vamos a colocar ahí turno. Misu. No me pido turno. ¿Y qué más podemos colocarle ahí? Nada más, ¿ya? Para que sea corto. Son administrativos. Lo vamos a dar a 015 administrativos también. Vamos a colocar cualquier nombre. Aplausos. 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 Bien, y acá vamos a colocar mañana, tarde, noche, ya está. Bien, esta base de datos se va a llamar, vamos a ver sus bordes, se va a llamar administrativos, 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 ahí, un mayúsculo voy a hacer, administrativos, ya está, administrativos, enter, y ya está. Tenemos ahí una, dos bases de datos, ahora vamos a hacer una tercera, donde vamos a colocar código, servicio, precio. Nada más, ya, aquí vamos a colocarle servicio, es 01, así vamos a hacer. Y aquí vamos a colocarle presidencial. Ejecutivo. Ejecutivo. Platinum. Nos vamos a colocarle aquí mejor gol. Platinum. Y clásico. Ahí tenemos cuatro tipos de servicios aquí en este servicio de hospedaje de alto nivel, ¿no? Vamos a colocarle acá al presidencial, 5.000, 4.000, no mucho, pues no, algo menos, para que no sea exagerado. 800, 600, 500, 400, y 200, ya está. Bien, vamos a ver sus bordes también, y acá, negrita y listo. Tenemos entonces tres, ¿no? Acá faltó darle nombres. Servicios. Servicios. Y ahí está. Bien, y acá vamos a hacer ya la pantalla. para no se olvide colocar sus asistencias jóvenes. Bien. A ver, vamos a colocar acá datos o servicio. de hotelería. Cinco estrellas. Bien. 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 Bien, jóvenes. Aquí vamos a colocar la fecha. La fecha. ¿Verdad? Buenas tardes y la hora. Y aquí vamos a colocar datos del cliente. datos del cliente. Y aquí ingrese. Vamos esto a pegar un poquito. ¿Sí? También ahí no va, porque hay una pequeña separación. Y aquí colocamos ingrese, seleccione o ingrese el código, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y vamos a dibujar, pues, el código acá. Vamos a insert programador. Ya la vez pasada vimos este control. Y voy a dibujar este combo box o cuadro combinado, se llama. Y lo dibujamos acá. Se configura haciendo clic aquí en propiedades. Rango de entrada. Acá se hace clic una flechita y se selecciona lo que tú quieres mostrar en esta lista, ¿no? En este caso quiero los códigos de los clientes. Regresamos acá. Valor. Eh, vincula con qué celda dice. Vamos a vincularlo con, con H por acá. Siempre se vincula con una celda que esté en la misma fila. Para acordarse. Aceptamos. Y ya está. Y ahí aparecen los códigos. De este, de estas personas, ¿no? Y ahí está, ¿no? La celda vinculada siempre cambia de número conforme vas cogiendo. Un código así. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Va entendiendo? ¿No va entendiendo? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Preguntas, jóvenes. Preguntas. 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 Le doy. Estamos haciendo lo que hemos hecho en la clase pasada con la factura. Ya. Controles de formulario para manejar bases de datos. Eh... Tenemos una base de datos que hemos hecho. De ahí le voy a mandar la captura que se llama clientes. hemos hecho otra base de datos que se llama a esto no le hemos dado me voy a seleccionar los administrativos o de repente le he dado hasta arriba así no nos le he dado administrativos entre allá me he dado esta parte mira entonces voy a un ratito acá me voy a fórmulas administrador de nombres y este lo voy a eliminar y lo voy a volver a hacer administrativas administrativos listo jóvenes ahí está entonces hemos hecho luego otra tablita donde vamos se llama servicios vamos a utilizar tres y acá estamos haciendo este diseñito y lo que hemos hecho primero es hemos hecho esto hemos dibujado un un combo box o un cuadro combinado y le hemos configurado acá en sus propiedades programador propiedades hemos buscado lo hemos cargado con estos datos de la tabla de los códigos de la tabla clientes y acá lo hemos vinculado con esta celda de acá y aceptamos entonces hacemos clic acá y vamos a ver que funcionan todos bien acá vamos a colocar nuevamente código código acá vamos a colocar nombres pero voy a hacer uno solo acá ya nombres y apellidos va a ser acá nombres y apellidos vamos a hacer uno solo esto lo voy a combinar y acá vamos a colocarle que más sigue ver fecha de nacimiento fecha de nacimiento vamos a calcular su edad y después sigue la nacionalidad me parece y el teléfono listo vamos ahora darle pues un borde a esto de aquí para ya empezar a vamos a centrarlo y vamos a darle un colorcito gris ahí está listo ahí tenemos nuestro cuadrito para empezar la búsqueda en el caso de los controles se trabaja con una función llamado índice o index bueno acá se llama índice en programación es index entonces índice te pide primero la matriz donde va a ir a buscar se llaman clientes y luego te dice el indicador los números de fila que sería la con la celda vinculada con este control y luego la columna que queremos mostrar que sería uno no la columna ustedes saben que es la columna del cuadro bien presionamos enter y sale el código sale el código y ahora en este caso de los nombres y apellidos vamos a tener que concatenar y ahí vamos a tener que recurrir al conocimiento de excel que tenemos sería así miren jóvenes igual índice voy a hacer lo primero normal así luego donde lo tiene que ir a buscar a clientes coma en el indicador de la fila coma 2 sería así enter sale el nombre pero me están pidiendo nombres y apellidos eso quiere decir que yo debo concatenar y hacer esto miren acá acá coma espacio en blanco entre comillas el espacio en blanco coma y nuevamente índice clientes esta celda coma coma 3 sería ahí están jóvenes miren acá arriba arriba se ve cerramos índice cerramos conca conca es en otras versiones antiguas de excel se llama concatenar concatenar miren bien la fórmula anótenlo porque ya de aquí el video va a demorar en poderles pasar para que vayan avanzando con su práctica enter y ahí salió mira nombres y apellidos juntos en uno solo lo he podido hacer con dos búsquedas pero estas dos búsquedas se han concatenado se han unido en una sola célula mira acá está la fórmula mira bien la fórmula anótalo para que lo puedas hacer nos vamos a la fecha de nacimiento colocamos igual índice clientes coma celda vinculada coma en columna sería 1 2 3 4 así sería tomen nota por favor enter y sale un número este número lo tienes que hacer aquí compartir la fecha corta y la edad debemos calcularlo con esta función en realidad se calcula de varias formas ya les he explicado esto también voy a hacerlo con si fecha si fecha te pide fecha inicial que sería la fecha de nacimiento coma fecha final que sería hoy coma y el formato que sería llegar eso es lo que tienen que calcular los años transcurridos así sería jóvenes anoten por favor enter ahí está La nacionalidad también es una búsqueda, igual índice en clientes, coma, la celda vinculada, coma, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 sería acá. Así ya. Y acá ya sería igual índice en clientes, coma, la celda vinculada, coma, la columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería acá, ¿no? Así. Bien jóvenes, enter. Ahí tenemos la primera búsqueda, ¿no? De esto del cliente. Ahí está. Podemos cambiar de código. Y va cambiando los datos. Acá vamos a colocar, esto lo voy a unir un poquito, y vamos a colocar datos del servicio. Datos del servicio, y aquí empezamos. Yo también lo voy a unir un poquito. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y acá vamos a colocar lo siguiente. Coloqué su asistencia en Classroom, jóvenes, no se vayan a olvidar. En datos del servicio, vamos a colocar ahí el código del servicio. Y vamos a dibujar aquí un programador, un cuadro combinado. Y lo configuramos. Ya ustedes saben, ¿no? Como es del servicio, el servicio se cerraba. Celda vinculada. La celda vinculada siempre tiene que estar por acá. Y aceptamos, ¿no? Hacemos clic por fuera y vamos a... Ahí está, ¿no? Se visualizan los códigos. De esta manera. Y aquí vamos a... Y aquí vamos a colocar los datos del... Vamos a ver, ¿qué colocamos acá? Código. ¿Qué más tenemos? El servicio... Servicio y precio, ¿no? Nombre del servicio. Vamos a combinar esto. Y acá también lo voy a combinar. Y acá su precio. ¿No? Y aquí vamos a colocar días, número de días. De aquí vamos a colocarle número de personas. Y aquí vamos a colocar más. Y aquí vamos a colocarle el... El importe. Y aquí vamos a colocarle el incremento. Y acá el nuevo importe. Listo. Y acá hay varias cositas que hay que calcular. Entonces, a esto le vamos a dar un borde. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a seleccionar, vamos a comenzar a buscarlo con índice también. Pues igual índice. En este caso se llama servicios, la base de datos. Ahí está, coma. Y... La celda vinculada sería este de acá, coma. Y el uno es la columna, ¿no? Del código de servicio. Ahí está. Listo. Ya sale el código. Ahora el nombre. Igual. Índice. En servicios. En la celda vinculada, coma. Ahí está. Y ahí saldría el nombre del servicio. Depende del código que tú escoges, ¿no? Si yo escojo acá el presidencial, el, ¿no? Así de acuerdo al... Al servicio que uno va a escoger. El precio también va a salir de acuerdo a ese código. Entonces, coloco índice. En servicios. Vinculada, coma. 3. Enter. Y sale el precio, ¿no? Vamos a ver. Vamos a probar acá. De acuerdo a esto. Ahí está. El presidencial. Ejecutivo. Gol. Platinum. Y plástico. Mejor, ahí tenemos. En el número de días, vamos a dibujar un control. Acá en... Un control numérico que es este aquí. Vamos a dibujarlo acá. Y lo configuramos de la siguiente manera, ¿no? Propiedades. Valor actual, cero. Valor mínimo, cero. Valor máximo. Vamos a colocar de... 300. Y aceptamos. Ah, ya. Vincular con la celda. Eso faltó. Lo más importante. Hacemos clic ahí. Lo vinculamos con la misma celda donde va a ir el control numérico. Y aceptamos. Y eso también hemos hecho en la clase pasada. Este controlcito, mira, te va a permitir incrementar y disminuir. Utilizando este botón, los números. Ya son controles que están programados. Luego, en número de personas, también vamos a hacer lo mismo. Insertar un... Numérico. Propiedades. Mil, que lo creemos, 500 en valor máximo. Y acá la vinculada acá. En valor máximo vamos a cambiar. En este caso, como es... Son personas. Máximo cinco personas deben entrar. Vamos a colocar eso. Máximo cinco. Y aceptamos. Entonces, este número llega hasta cinco. Más no va a avanzar. Míralo. Bien. Bien, jovencitos. El importe, como se... Lógicamente, es la cantidad por el precio, ¿no? Entonces, colocamos igual precio por el número de días que va a quedarse esta persona. Por el número de días. Presionamos ENT. Y ahí está. Ya salió el importe. Muy bien, bien. La fórmula, jóvenes. Si estoy haciendo muy rápido, avíseme o pregunten. ¿Qué? 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 Listo. El incremento va a ser de acuerdo a una condición. Vamos a insertar acá un comentario y vamos a escribir ahí. Si entra al servicio más de dos personas, se incrementa 100 soles. 100, 100, 100 por cada persona. Se incrementa más de dos personas. O sea, si es más de dos personas que entran este servicio, se va a cobrar 100 soles por persona que se ha sobrepasado. ¿Listo? Esa es la condición. Si entra al servicio más de dos personas, que se incrementa 100 por cada persona. 100 soles. Anoten ahí, porque ahorita les voy a mandar la captura, nada más. Yo les mando la captura, ustedes tienen que ponerse a hacer todo. Y ahí una de esas es este comentario. O sea, que vayan anotando, tomen la captura para que ustedes lo hagan ahorita. Bien, jóvenes, entonces, ese es el criterio que tenemos que tomar en cuenta para sacar el incremento. Entonces, colocamos igual si, si el número de personas supera dos, si el número de personas supera los dos números, o sea, más de dos, entonces, dice que es 100 soles por persona. Entonces, tú tienes que colocar así. Para poder sacar las personas que se sobrepasaron, tenemos que restar a las personas menos dos, ¿no? Bueno, a esta resta le multiplicamos por 100. No es necesario en realidad paréntesis, porque primero, ah, no, sí, primero quiero que reste y luego multiplique, ¿no? Entonces, sí es necesario el paréntesis. De lo contrario, el incremento es cero, así. Miren, bien, la fórmula. En palabras dice, si pasa, si el número de personas supera dos, entonces, al incremento, o a las demás personas, o a las demás personas, le están doleros dos, que es normal, que es lo que se permite, a ese incremento se le va a multiplicar por 100. De lo contrario, no hay incremento. En este caso, por ejemplo, jóvenes, entran cinco personas. Quiere decir que tres son las que están sobrando o están de más. Tres. Entonces, a esas tres se les tiene que cobrar por cien. O sea, trescientos debe salir de incremento. Trescientos debe salir. Mira, cinco es mayor que dos, verdadero. Entonces, primero va a restar cinco menos dos, queda tres por cien, trescientos. O sea, está pagando cien soles por persona, ¿no? Restando los dos que entran normalmente. Enter y sale trescientos. Y el nuevo importe va a ser igual al importe más el incremento. El nuevo importe va a ser igual al importe más el incremento. Anota, por favor. Bien, entonces. Mira, en este caso esta persona tiene un incremento porque son cinco los que van a entrar a esta habitación clásica. Vamos a ver, mira, si tú le preguntas, no desea un servicio mejor, tenemos el servicio Platinum, que su noche o el día, ¿no? Vale cuatrocientos. Como te vas a quedar doce días y entran cinco personas, vas a pagar cuatro mil ochocientos. Si tienes un incremento de trescientos, sería cinco mil cien. Si dices, no, ya no van a venir a cinco personas, solo voy a estar con, bueno, vamos a estar dos personas, bajamos a dos. Y ya no hay incremento, mira. Si te dicen, no, yo no quiero doce días, solo me voy a quedar cinco días, bajamos cinco días. Y sale menos. Bien, jovencitos, entonces, ahorita les envío la captura. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta antes de finalizar esta primera parte? En la segunda clase voy haciendo ya algunos servicios, el tipo de pago, el bono o algún premio o algo, si es que paga al contado o al crédito. Todo eso lo vamos programando con controles, con formularios. ¿Preguntas? ¿Alguien desea hacer? Una pregunta, profesor. He visto que además de el Excel, tiene algo para hacer como inicio una más. Que es para hacer, no sé qué, ponen una más a costado de ayuda, creo que va. ¿En Excel mismo? Sí. ¿Qué debe ser esto? Ahora, el Visual, ya, el Visual es una plataforma para poder programar, para programar, ya, ya es un, como se dice, es un Excel con programación, que es el segundo paso, ya. Después que uno maneja controles en Excel, ya hay que manejar macros, hay que manejar código visual basic para Excel, ¿ya? Esto debe ser. Este es otro tema ya, este es más amplio, que también si desean, pueden, este, aprender o estudiarlo, ¿no? Ya se hacen aplicaciones basadas en Excel y Visual, los dos juntos.